¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Eso es nuestro trito dentro de Kacky... ¡Ya ansiona el frente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Los cojan los pies? ¡Bravo! ¡Ahora! ¡Ahora! Vamos a hacer el resto de las dos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravado av에요! ¡Bravoavote tenemos! ¡Gracias dale aulas! ¡Gracias dale aulas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!